Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Con esta algarabía son recibidos quienes visitan los albergues de Paco Rescate. El grupo habilitó el tercero de ellos, especialmente para un grupo específico. Desde la semana pasada hemos ingresado a zona de inundación, específicamente Cerro U. Hemos retirado 12 perros, de los cuales 10 nos han dado leptospirosis positiva. Y requerimos de un espacio físico de aislamiento, que es lo que justamente ahora estamos por inaugurar. Paco Rescate Paraguay se dedica a rescatar perros y gatos, que son atendidos médicamente, para luego darlos en adopción. Hemos retirado 37 gatos de la zona inundada y estamos solicitando el apoyo de padrinos que nos ayuden a esterilizar. Otros 30 hemos dejado en tierra firme porque lastimosamente el espacio físico es lo que nos limita a seguir ingresando animales. Que la ciudadanía sea consciente de que adoptando un animal que ya esté en condiciones de poder convivir en familia, estaría ayudando a dar un lugar a otros que están esperando. Para quienes quieran colaborar como voluntarios en el grupo de rescate, la línea telefónica es el 0982-140667 o a través de las redes sociales. Estamos en el Instagram, Paco Rescate Paraguay, el hashtag Paco Inundación PI, para que puedan diferenciar a los animales que vinieron de allá. En el Facebook estamos como Refugio Paco Alhaja y en el tweet arroba Paco Rescate PI.